¡Suscríbete al canal! El canal del pasillo, aunque estoy seguro que lo sabes. Oscuridad, total y absoluta oscuridad. Te ofrezco no conocerlo, pero la decisión de participar en este canibalismo ritual es solo tuya. Oscuridad, total y absoluta oscuridad. Oscuridad, total y absoluta oscuridad. Oscuridad, total y absoluta oscuridad. Hola, me estabas esperando No, guapa, creo que te confundes No, guapa, creo que te confundes Hola, no te he visto llegar Siempre me pasa Es que tengo movimientos sutiles Tú siempre estás aquí, ¿no? Soy un clásico en este lugar Y por lo que veo, tú vas por el mismo camino Hay algo en este lugar que... Me tranquiliza Supongo que es porque estás cerca de casa Bueno, esta ya es la sexta vez que hablamos, ¿verdad? Y aún no sé tu nombre Eso forma parte del juego Nada de nombres Ni pasado, ni futuro Solo sentimientos Conocer nuestras almas Eso suena romántico Yo diría liberador ¿Liberador? Sí ¿Le contarías a alguien que conoces tus secretos más íntimos? Supongo que no Yo quiero conocerlos Quiero saber qué terror produce ese pellizco en tu estómago Que no te permite respirar ¿Tomáis algo? Una copa de vino, por favor Pienso en... En lo absurda que es todo Algunas veces en mi casa En la cama oscuras Dejo mi mente divagar Analizo que... Que necesito a Dios para que la muerte adquiera sentido Pero a su vez... Siento que no existe Todo es una mierda, joder ¿Crees que alguien Puede encontrarle sentido a la vida? Esperando la muerte No Solo venciéndola Yo no quiero morir No quiero Eso es lo que deseas No solo podrás dejar de morir algún día Sino todos los días Pero debes estar segura De que tu mayor temor es la muerte Y que no hay ningún otro miedo ¿Y cuál puede haber? La soledad Si eliges mi camino Tendrás que convivir con ella día a día Verás envejecer y morir a tus seres queridos Solo podrás hacer partícipe de este doy A quien como nosotros Tema por encima de todo a la muerte Mira a tu alrededor Todos están tranquilos ¿Ves? No notan la presencia del depredador ¡Veoo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalmente naces. Dios ha muerto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.